Hola que tal amigos de Mundo Joven, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Nosotros estamos súper contentos, felices de estar aquí nuevamente con todos ustedes Disfrutando de este viento rico, de este clima delicioso que hace por acá Sí chicos, yo también estoy muy feliz, la verdad estoy un poquito enferma pero nada me detiene Yo con todas las energías como siempre para nuestro programa Como dijo José, está haciendo un viento súper rico, un clima súper rico Aunque ahorita estaba haciendo un calor, chicos, si ustedes no tienen ni idea, yo me estaba asando Pero igual, ya el clima está como chévere Entonces cuéntanos, empecemos de una vez y cuéntanos de qué se va a tratar el programa Bueno Dani, les cuento que tenemos un tutorial, tenemos unas preguntitas en las calles Que nuestra compañera Sara salió a hacer unas preguntas muy interesantes y muy divertidas, por cierto Y también tenemos un reto que está súper gracioso, muy divertido, la verdad pues no, no, yo no les voy a decir nada Sí, yo que estoy pendiente de ellos me reí demasiado Pero esto como es tan divertido, le vamos a dejar hasta el final del programa para que ustedes se diviertan bastante Mientras tanto vamos a empezar con el tutorial que tú dijiste que es muy acorde a este mes Así es, pero bueno, no, llévese la sorpresa, mejor vean de qué es el tutorial Bueno chicos, de nuevo yo por acá, pero esta vez es porque les voy a enseñar a hacer algo súper chévere Que yo sé que nos va a hacer recordar nuestra infancia, que nos va a hacer recordar cuando éramos pequeñitos Y nos íbamos para una montaña o para un campo a elevar cometa Y precisamente eso les voy a enseñar a hacer una cometa Ustedes saben que yo no soy muy buena haciendo manualidades, pero me gusta mucho aprender junto a ustedes Entonces conozcamos qué materiales vamos a necesitar Un metro de bolsa de color que la pueden conseguir fácilmente en la fábrica de bolsa Vamos también a necesitar pita para cometa que la pueden conseguir en cualquier remate Cinta de enmascarar Unas tijeras Una regla Vamos a necesitar dos palitos de madera que los pueden conseguir en una carpintería Ya le dicen al carpintero que por favor pues se los ayude a hacer y ya Un marcador, ojalá sea delgadito Por último vamos a necesitar cañamo, nylon o de la misma pita para la cometa También la pueden utilizar, entonces empecemos Vamos a empezar utilizando el marcador negro, la bolsa y una regla para marcar las líneas En la parte de arriba vamos a hacer una línea de 33 centímetros En los laterales vamos a hacer una línea también de 33 centímetros Y en la parte de la esquina no va a quedar en punta sino que vamos a hacer una línea de 2 centímetros Dos líneas pues a cada lado, cada una de 21 centímetros Y por último vamos a hacer la línea de abajo que debería quedar del mismo tamaño que la de arriba de 33 centímetros Lo último que vamos a dibujar en la bolsa son tres círculos Primero vamos a dibujar uno arriba que va a ser a 4 centímetros y medio de la línea que hicimos en la parte de arriba Y vamos a hacer otros dos un poco más abajo con una distancia de 11 centímetros Midiendo desde la raya de arriba y que no queden muy juntos del círculo que acabamos de hacer Luego de haber marcado las líneas vamos a coger las tijeras y vamos a recortar Todo lo que hicimos, los círculos y las líneas de los lados Vamos a continuar poniendo los dos palitos a los costados de la cometa con cinta de enmascarar Bueno chicos y luego de haber pegado las cintas a ambos lados de la cometa Vamos a hacerle un huequito pequeñito para poder meter por ahí el cáñamo Bueno chicos y luego de haber amarrado el cáñamo a ambos lados de la cometa Vamos a hacer un nudito y que quede como una formita así para poder pegar la pita de la cometa Bueno chicos ya hemos terminado el tutorial de hoy, espero que les haya gustado bastante Si ustedes quieren le pueden poner un palito a la pita para la cometa en la parte de acá Para que la puedan tener más fácil Espero que se animen a hacerla en sus casas aprovechando que este es el mes de las cometas Para que vayan con su familia o con sus amigos a un lugar bien chévere Y si animen a volar cometas ustedes las pueden hacer Entonces espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial Bueno chicos y yo traje la cometa que hice Yo traje pues la manualidad aquí para compartir con José y Ratico y con todos ustedes Y para estar como presentándoles el programa mientras se levamos cometa Pero José va a ser el encargado Pero yo tengo fe de que huele, yo tengo fe Yo tengo fe No, no, yo siento que la ola Pero no Bueno ni yo de la tiro usted la leo No, 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 más bien al río bueno chicos y mientras estamos acá vamos a continuar con el siguiente reportaje que fue el que hizo Sara en la calle preguntándole a algunos jóvenes qué género musical preferían entonces vamos a ver qué respondieron los jóvenes vamos hola qué tal amigos del mundo joven yo soy Sara Montoya y hoy me encuentro haciendo unas preguntitas por acá por el parque sobre géneros de música los cantantes canciones y bueno ya vamos a ver acompáñenme les voy a nombrar pues unos géneros y ustedes ya me dicen como por cuál se inclinan más listo trap pop salsa rap reggaeton o reggae por el rap el rap y por el reggae y porque por eso porque yo he tenido la trascendencia musical desde chiquito a mí me ha gustado mucho el rap y desde eso pues yo lo he hecho me encanta en el en el rap es donde encuentran las mejores letras mejores versos el reggaeton reggaeton y porque ese género porque pues me gustan mucho como cantan a mí me gusta mucho como cantan la trama es muy buena así a mí me gusta más la salsa muy tan bien me gusta el rock y la salsita y por qué te gustan esos pues no sé es como una tendencia de generación yo soy generación 1990 el rockcito de los 90 y los 80 pues es agradable la salsita también pues es como de la temporada en la que uno creció los tíos los amigos grandes siempre escuchaban la salsita clásica reggae reggae y por qué te gusta el reggae porque es más parchado pues por ejemplo en el trap insultan mucho a la mujer y ese tipo de cosas entonces si uno como mujer se irrespeta a uno mismo luego como exige respeto en cambio en el trap en el reggae es más bailado no se parche más y es como más mi ambiente haciendo u lord nónd сaki en el control en el guenzo al aura que toro es como el peor es como el que el competente Laurentti qué cantante les gusta más de ese género el grupo niche ella me tailando con el leveragingillo cortas 1954 sí que canciones gusta más de ellos No sé, no tengo una, en ese momento no se me ocurre ninguna. Si está Rhyme C, está Tupac y sí ya. Tupac, Cancerbero, son de los dos que tiran las mejores letras, Notorious B. ¿Y qué canción les gusta más de ellos? De ellos, a ver, me acuerdo desde que te vi, de Rhyme C. Jeremías, Love California. Bob Marley. Enrique Bumburi, cosas así, no sé qué más. De salsa, pues no sé nombres, pero sí sé que me gusta y no ya. Yo sí no sé nombres. Salsa, salsa sinceramente, cantantes no. Reggae, hay una banda conformada llamada Zona Ganja, es buena. Me podría cantar un pedacito. Te boté, de mi vida te boté. Yo te boté y pa'l carajo te mandé. Yo te mandé, de mi vida usted se fue. Y es tarde, y algo me dice que eso no me deja nada bien, ni nada mal en tarde. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadera, besaban mi tierra, es la esclavitud perfecta. ¿Tienen algún mensaje para dar? No, pues que incentivar a los jóvenes a escuchar música, que eso es muy bacano. Lo mismo que... Pues no, la música es muy divertida, la música es un método de desestrés, es muy importante la tolerancia en la música, porque no todos escuchamos lo mismo, entonces hay que saber compartir con las demás personas. Para mis amigos y mis familiares. Que la música es algo muy lindo, que estén haciendo música, arte, que se prosperen para avanzar y seguir adelante. No, pues que la música transforma a las personas, la música es algo muy positivo en la sociedad. No, cuidemos el planeta. La música es vida y debemos valorarla más, porque en Colombia se está perdiendo el género que realmente debe de ser. Porque el reggaetón ha dañado mucho el género que es bueno. Y pues sí, eso es como que cada quien, cada persona tenemos gusto, ¿cierto? Pero debemos saber qué gustos escoger, porque sinceramente el reggaetón ha degradado mucho a los jóvenes. Para mis amigos, para mi familia y que sí, que disfruten la vida. Bueno chicos, y como vieron los jóvenes son bastante variaditos en cuanto a música. Yo sí quiero saber a ti qué más te gusta, el reggaetón, el rap, el trap, la salsa, el rock, había bastantes géneros. ¿A ti cuál te gusta más? Pues en sí no tengo como uno preferido, realmente soy como algo muy crossover, como que me gusta de todos los géneros. Sí, a mí me gusta como de todo, de todo un poquito. Bueno chicos, entonces espero que ustedes desde sus casas hayan también respondido a esta pregunta que hizo Sara y que les haya gustado este reportaje. Nosotros seguimos acá. Por el momento, con esto finalizamos la primera parte de nuestro programa. Así es, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más Mundo Joven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!